Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa Beats, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un video muy interesante sobre cuál es el consumo de energía eléctrica y cuál es el precio que me cuesta el kilovatio hora en los diferentes componentes, ya sea un disco duro, sea un grabador, sea una cámara, etc. También es importante saber cuál es el consumo, por ejemplo, que quiero poner unos equipos con radioenlaces, con paneles solares, cuánto es el consumo de energía en kilovatios, cuánto tengo que pagar mensualmente, eso es el cálculo que hemos hecho de un grabador o de una cámara. Muchas veces en el colegio, en la universidad, nos enseñan las leyes, con eso vamos a comenzar para podernos ubicar. La ley de Watts, cuando nos enseñaron la ley de Watts, estamos hablando de potencia, que es la que sí vamos a utilizar en el ejercicio. La ley de Ohm, estamos hablando de resistencia. La ley de Joule, es de corriente calor generado. Esto se utiliza cuando estás hablándome de la transmisión de la energía a través del cable. La ley de Kirchhoff, estamos hablando de todos los amperios que ingresan a un nodo, son todos los mismos amperios que salen de un nodo. Y la ley de Coulomb, está hablando sobre las cargas eléctricas positivas y negativas. Entonces, esto es rápidamente para podernos ubicar las leyes. La que vamos a utilizar, lo mínimo que debe de saber, es una persona que se dedica a CCTV y quiere hacer bien un trabajo, es la ley de Watts y la ley de Ohm, que habla de potencia y de resistencia. La ley de Ohm, como habíamos conversado, la ley de Ohm está hablando de la resistencia. Tienes un cuadrito y tienes una fórmula que potencia es igual a voltaje por intensidad. Eso es la ley de Watts. Algo muy clave en esta lámina es saber transformar o calcular la energía eléctrica que estás consumiendo. Eso lo vamos a calcular a través de la fórmula de la potencia multiplicado por el tiempo. Ojo, la potencia debe de estar en unidades en kilowatt. El tiempo va a estar en horas. El tiempo va a estar en horas. Vamos a hacer dos ejemplos sencillos y de ahí nos vamos a ver los grabadores. Supongamos, calcular el consumo de energía eléctrica en un bombillo de luz. Tienes un foco que lo tienes encendido 15 horas y el voltaje es 220 y sabes que te consume 3 amperios. Entonces yo quiero saber cuál es el consumo de energía. Es como que me digas, tengo una cámara, tengo un switch, tengo una antena Ubiquiti y quiero saber cuánto me consume. Entonces sabemos que la potencia es igual al voltaje por la intensidad. La intensidad, la nomenclatura es el amperio. Entonces me dice que la corriente es de 220 voltios. 3 amperios se consume 660 watts. Pero, para calcular el consumo de energía, la P debe de estar en kilowatts. Entonces tienes que transformarlo. Para convertirlo de watts a kilowatts, es simplemente dividirlo para 1000 watts multiplicado por 1 kilowatt es a 1000 watts. Y te sale 0.66 kilowatt. Entonces 660 watts es igual a 0.66 kilowatt. Para saber en sí el consumo, es simplemente multiplicarlo la potencia en kilowatts por el tiempo que es en horas. En horas. Te dice que son 15 horas encendido, 9.9 kilowatt hora. La ley de ohm, recordemos que está hablando principalmente de la resistencia. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Tenemos una estufa con una resistencia de 15 ohmios conectada a 220 voltios. Calcular la potencia y la energía consumida. Entonces, aquí es similar, voltaje es igual a intensidad por resistencia. En este caso me interesa la intensidad, que es voltaje dividido para resistencia. Te dice que la intensidad es 14.66 amperios. La potencia es 200 voltios multiplicado por intensidad. Te dice que es 3.226.52 watts. Ya sabes, para calcular la energía consumida, eléctrica consumida, trabaja en kilowatts. Tienes que transformarlo a kilowatts y te dice que es 3.26. Bien. Esto, vamos a entrar a lo que son los grabadores. Uno se hace la pregunta. Muchas veces uno va a la visita y te dice, ¿cuánto dinero consume en el mes? Eso es una pregunta que me saben formular. Y uno no sabe muchas veces cuantificar. Ya sabe que no sabe cuánto en plata, en dólares, que vamos a hacer el consumo. Dependiendo del parís, va a variar el kilovatio hora. ¿Cuánto te consume el disco duro? ¿Cuánto te consume el grabador? ¿Cuánto te va a consumir una cámara? Por ejemplo, en el Ecuador, en promedio, el kilovatio hora cuesta 0.029.26 dólares. Y entonces, por ejemplo, tengo un grabador sin disco duro. Me dicen en el datasheet que utiliza una fuente de 12 voltios, 2 amperios. Pero me dicen en el datasheet que su consumo aproximadamente es de 10 watts sin disco duro. Te está diciéndote los watts, te está hablándote de potencia. Entonces, te dice que la potencia es de 10 watts, 12 voltios. Y te está preguntándote cuánto es la energía consumida. Y disimuladamente cuánta plata te cuesta al mes tener ese grabador funcionando en las 24 horas. Si tú conviertes los 10 watts a kilovatts, es 0.01 kilowatts. Y sabemos que el consumo de energía es potencia multiplicado por el tiempo. La potencia es en kilovatts, que ya lo convertí, multiplicado por las 24 horas. Si hubiera sido, por ejemplo, 30 minutos, es 30 dividido para 60. En las otras láminas está, 0.24 kilowatts en 30 días, 7.2 kilowatts. Considerando que el valor o el precio del kilovatio hora es 0.09, un DVR de 16 canales normal, te va a consumir aproximadamente 0.67 centavos de dólares en un mes. ¿Por qué te dice considerando que son 10 watts? En un disco duro, ¿cuánto me consume un disco duro en dinero? 0.40 centavos, aproximadamente en un mes. De igual forma, aquí están los cálculos realizados. Me dice que es 6 watts, que es 0.06 kilowatts. Lo multiplico por 720 horas. Hubiera sido por 30 horas y después multiplicado. 720 horas, ¿por qué? Porque tienes 24 por 30, 720 horas, 4.3 kilowatts multiplicado por el valor de watts. Una cámara, una cámara cuando te consume, te consume aproximadamente, te dice el fabricante, que hay un error, te dice que es 3 watts, 3 watts. Aquí tenía que haber puesto 3 watts. 3 watts, te dice que te consume aproximadamente las cámaras IP, las cámaras HD. Y tú dices, ¿cuánto consumen dinero al mes? Dependiendo del país, el kilovatio hora en Ecuador cuesta 20 centavos al mes el consumo de una cámara. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, 4 cámaras, 4 por 0.2, sería 80 centavos de dólar. Si tienes más el disco duro 0.4 y más 0.66 del grabador, aproximadamente 2 dólares se te incrementaría la planilla de luz. Si tienes un grabador con 4 camaritas, aproximadamente, pues no pasa de los 4 dólares el consumo mensual. Bueno, espero que te haya gustado este pequeño video tutorial, algo sencillo y muy útil. Saludos.